Estamos para cerca del ring con Alan Paz después de la victoria acá en la Federación Argentina de Box. Alan, tremendo combate hiciste. Comenzaste el primer round con dos cuentas, pero bueno, supiste levantarla y te llevaste la victoria. Bueno, buenas noches a todos. Sí, la verdad que subimos muy frío, no dieron tiempo a calentar ni nada, que íbamos último primero, íbamos último y después, bueno, vamos, largamos, Alan Paz, vamos, arriba. Bueno, tratamos de incentivar el cuerpo, pero bueno, estuvimos dormidos y bueno, las manos esas, dos manos creo que neta, porque ni, la verdad que no tuve ni el reflejo de asimilar los golpes ni nada, así que esas dos manos neta me volteó, la verdad que dije, bueno, acá se acabó mi invicto y nada. Pero por suerte fuimos al rincón y me tranquilizó, me habló mi entrenador, me tuvo que golpear también para que reaccione y me dijo, dale, te le queda vuelta en la pelea, ya sabés, ya sabíamos que dos cuentan en el mismo round y se le iba a ser muy difícil, ¿no? Y bueno, por suerte pudimos cambiar el plan de pelea y salir a dar vuelta a la historia. ¿Qué cosas cambiaron después de que fuiste al descanso entre el primero y el segundo round? ¿Qué te dijo Gustavo Saucedo? Que había que levantar como sea esto, que no me vaya a los cruces, que vaya tranquilo, despierto, que piense lo que iba a hacer. Levanta, planteó muy bien, hizo bien el plan de pelea de él, me trabajaba sobre las manos izquierdas, metía a la derecha, a fondo, y bueno, llevaba bien su plan de pelea, entonces lo único que nos quedaba era tirar el estilo de la cancha y boxearlo, boxearlo como decíamos siempre. Seguís invicto, volviste a sumar una nueva victoria en tu carrera, contanos un poco cuál es el próximo paso hoy, ¿seguís sumando victoria o seguís invicto? Sí, la verdad que agradezco a todo mi equipo de trabajo, a la gente que está conmigo siempre, a mi hija, a mi mujer, que están siempre ahí, no me dejan que me caigan, la verdad que veníamos muy bien preparados para la pelea. Venimos, que peleábamos, que no peleábamos, que se nos caía un evento y nos volvíamos a reprogramar y se volvía a caer. Y bueno, con suerte nos pudimos colar acá y hacer la pelea que era tanto lo que quería, ¿no? Porque vengo de un parate de largo, de ocho meses que no subo al cuadrilátero y quería volver y demostrar que estoy para mal. ¿Cómo te sentiste después del regreso, tras los ocho meses sin mediar? Sí, ansioso, la verdad que andaba ansioso, un poco de nervio también, y nada, quería subir y disfrutar, ¿no? La noche también, ya lo dije, la primera vez que me tocó pelear con Acanta Ice Sport, que disfruto peleando por la tele, que era mi sueño y bueno, me subo a cumplir, ¿no? Felicitaciones por una nueva victoria, Alan, y a seguir adelante. Muchas gracias, Flam.